Puedes trabajar únicamente con el NIE, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a diferenciar el NIE de la TIE. El NIE es el número de identificación del extranjero y la TIE es la tarjeta de identificación del extranjero. Y aquí hay mucha confusión en una cosa, porque hay muchas personas que os engañan y os dicen que os saquéis un NIE, que es un NIE de color blanco. No hablamos de lo del asilo, ¿de acuerdo? Solamente una hoja donde pone vuestro nombre y en un cuadrado sale un NIE. Eso no sirve para nada. No da acceso al mercado de trabajo y no da acceso a la residencia. En ningún caso eso se asemeja a una TIE. Una TIE, que es ya la tarjeta del plástico, eso sí tiene un NIE asociado, que es tu número de identificación, al igual que tenemos las cédulas, al igual que tenemos los DNIs, los españoles, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ya te va a permitir residir y, en su caso, trabajar si tiene autorización de trabajo. Pero este NIE provisional, que mucha gente os lo hace solicitar cuando entráis a España, no sirve para nada. No tiene consigo mismo un permiso de trabajo y mucho menos de residencia, ¿de acuerdo? Por tanto, este NIE, que es una hoja, como digo, con un cuadrito donde aparece un NIE, no da para nada acceso al trabajo ni a residencia. no da para nada. Gracias.